El famoso Dr. Octopus interpretado por Alfred Molina en Spider-Man 2 de 2004 parece dar a mucho de que lo haré en un futuro cercano, siendo uno de los mejores personajes de la película y uno de los villanos más recordados dentro de los proyectos del trepamuros que tanto sabemos sobre él en realidad. En el siguiente video te presento 10 datos que tal vez, solo tal vez no sabías sobre Dr. Octopus en Spider-Man 2. Después del éxito de la primera película estrenada en 2002, Sony decidió dar luz verde a una secuela, la cual en su primer borrador presentaba al personaje de Dr. Octopus como un científico de la misma edad de Peter Parker, el cual sostendrá un romance con Mary Jane, creando un perfecto truamoroso entre los protagonistas, además de ser el creador de la araña que muerde a Peter que le otorgó sus poderes. Por supuesto que esta idea no perduró por obvias razones, centrándose en adaptar al villano clásico de los cómics. En todo caso, la versión de la película en realidad basa su relación con el personaje de Peter y motivantes en Kurt Connors, un mentor sensible y brillante que se vuelve loco por un experimento fallido para convertirse en un villano monstruoso. Antes de Alfred Molina, la producción pensó en actores como David Duchovny, Liv Schieber, Robert De Niro, Sam Neill, Ed Harris y Chris Cooper, fasta que la esposa de Sam Raimi vio al actor en su papel de Diego Rivera en Frida, que llamó la atención del director. Una vez que tuviera el papel, Molina aceptó ser un ferviente aficionado a Marvel y sus cómics más clásicos. Según información de la película y la novela misma que amplía la trama central, el personaje de Otto Octavius nació en enero de 1960, contando con más de 40 años en el momento que el argumento de Spider-Man 2 transcurre. Las diferencias entre el loto que conocemos en la película y el villano de los cómics son muy marcadas, recurriendo a la humanidad del personaje para hacer de la película un relato que se apegara a la realidad y al mismo tiempo se centraran los sueños que el personaje de Peter Parker tiene. Por ejemplo, la escena donde Otto y Peter se conocen cenando con su esposa fue planeada como un triste espejo de la vida familiar que Peter desea tener, pero nunca podrá por su vida como héroe. En un inicio, él ve en Otto a una figura que desea seguir, para después darse cuenta en lo que no quiere convertirse al desaprovechar sus habilidades volviendo a ser Spider-Man. Alfred Molina ha descrito el rodaje de Spider-Man 2 como uno de los más duros en los que ha participado. Tan solo preparar el set de la escena final en el muelle llevó a la producción un total de 15 semanas, mientras que el actor tuvo que ensayar a la par de cuatro personas más que daban vida a los tentáculos del villano. Estos estaban compuestos por más de 70 piezas individuales, midiendo 4 metros aproximadamente y pesando más de 100 kilos en total. Fue tanto el tiempo que el actor pasó con los tentáculos que les puso un nombre, Larry, Harry, Moe y Flo. Este último fue quien se encargó de quitarle los lentes y darle de beber. Como dato, en los cómics los tentáculos no tienen la capacidad de sacar armas. La idea de que estos tuviesen una navaja fue idea de Sam Raimi, llamándolo la navaja de la muerte. El guión original en realidad explicaba demasiadas cosas que la película no logra hacer por completo, la mayoría relacionadas con la personalidad de Octavius y su relación con los tentáculos. En el guión se explicaba de manera más detallada que los tentáculos en realidad tenían el control total de Octavius cada que éste decidía hacer lo correcto, lo cual según Sam Raimi se expresa en la escena del hospital, siendo los tentáculos los responsables de las muertes de los médicos. Los tentáculos también habrían obligado a Otto a robar el banco y aunque en un inicio él está de acuerdo para poder financiar su experimento, el plan original era probar la fuerza y poder de los tentáculos. En el guión también se explica cómo interviene el teléfono de Mary Jane para así saber cuándo se verá con Peter llegando a la cafetería y en algunos pasajes se revela que inclusive puede distraer a sus rivales con los tentáculos, algo que no ocurre en ningún momento de la película. Aunque no lo crean, las agujas en la espalda de Otto que se muestran cuando éste se los pone eran reales. En términos más técnicos, las intenciones originales de Sam Raimi eran rodar Spider-Man 2 en relación de aspecto 1.85 al igual que la primera parte estrenada en 2002, pero apenas se empezó a rodar la primera escena con Spider-Man y Octopus juntos, se dio cuenta que era necesario utilizar un aspecto de 2.39 aprovechando así su anchura para sacar el mayor provecho de los tentáculos y el villano. Para Otto la muerte de Mary era un regalo que éste le hacía dándole una muerte rápida en lugar de una lenta debido a la vejez. La novela de la película enfatiza la muerte del villano y su verdadera causa. En teoría lo que mata al Dr. Octopus es que cuando derriba su experimento sobrecalienta el agua y ésta lo quema hasta matarlo. También se queda ciego al mirar fijamente la energía sin sus lentes protectores, siendo el momento más humano de los tentáculos teniendo miedo de llegar a su fin. La novela también cambia la manera de actuar del villano, evitando ir a robar el banco, yendo directamente a robar las partes que necesita de su experimento a instalaciones del gobierno. Sin uno de los mejores personajes dentro de las películas de Spider-Man, el Dr. Octopus verá su regreso muy pronto. Dime qué opinas al respecto, qué esperas sobre él en esta nueva etapa, qué tantos detalles conocías sobre él y agregarías a este video. Házmelo saber todo en los comentarios. No olvides suscribirte al canal para saber más cosas sobre el personaje y sus películas, seguirme en las redes sociales y compartir este video con todos tus amigos. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!